Aunque una vez más el concierto organizado por Rocío Carrasco y Fidel en homenaje a Rocío Jurado ha vuelto a estar envuelto en polémica por destinar tan solo un euro de cada entrada y considerarse pese a ello benéfico, después de todo el lío que hubo con el concierto del WeThink Center ese no es el tema principal de este vídeo, tampoco la venta de entradas y es que una vez más no lograron el lleno ni tampoco se quedaron del todo cerca pese a que a la venta había algo menos de 2.000 localidades lo que hoy nos trae aquí y podría tratarse del gran escándalo de Rocío y To es su falta de palabra y es que aunque Marta Riesco ha acabado fuera de Ana Rosa y muchos pueden pensar que poca relación tiene esto con su concierto la realidad es que precisamente una supuesta invitación a la reportera para cantar acabó detonando todo hoy después de que Rocío Carrasco y Sálvame se amparen en las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante no podemos olvidar algunas de las informaciones que trascendieron como que en la mesa salió que como Anabel iba a cantar Tengo Miedo bromearon con que Marta podría acudir a cantar No Tengas Miedo lo cierto es que ayer pudimos ver a Anabel Dueñas cantando una canción bien distinta agua que no has de beber, déjala correr, lo cual desmontaría por completo esta coartada ¡Suscríbete al canal!